Muy buenos días a todos mis estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver qué día es hoy. Hoy es lunes 8 de febrero del año 2021. Comenzamos la semana, así que hoy es lunes 8 de febrero. Mañana será martes 9 de febrero. Bueno, vamos a reposar rápidamente nuestras vocales. Y dice así, las vocales, las vocales, cinco son, cinco son, las vocales, las vocales, cinco son, cinco son. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Vamos a reposar nuestro abecedario y comenzamos por la letra A. A, árbol, A, B, bicicleta, B, C, casa, C, C, chocolate, C, D, Dados, D, E, elefante, E, F, flor, C, G, Gato, G, H, hombre, I, I, iguana, I, J, 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 P, paraguas, P. Q, queso, C. R, grana, R. Doble, R, perro, R. S, sombrero, S. T, tambor, T. U, uvas, U. V, vaca, V. W, guapo, W. X, silófono, S. Y, yo, yo, yo. Zapatos, Z, zapatos, S. Muy bien, déjame sentarme para que me puedan ver mejor. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla para que puedan ver el libro de maestras. En el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando una nueva letra del abecedario. Una letra consonante. Nosotros estuvimos ya estudiando la letra B, la B de bicicleta. Estuvimos trabajando la D de dados. Y también estuvimos trabajando esta que está aquí. La V, V, de vaca. Pero esta semana vamos a estudiar una nueva letra. Esta letra, cuando nosotros decimos su sonido, es así. Y esa es la letra A. Vamos a ir a buscar el libro para que ustedes puedan ver. Es la letra C. Letra C. Repite conmigo. Letra C. La C de casa. C de casa. C de casa. Repite conmigo. Repite conmigo. Repite conmigo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué nos va a enseñar la letra C. Y cuáles son los truquitos para poder aprender a trabajar con la letra C. La letra C es una letra tan difícil de escribir. Uy, es muy complicada. Es bien fácil. Es verdad, es verdad. Es bien fácil. Déjame entonces achicar un poco aquí el tamaño de la página para que todos se podamos verlo todito mejor. Bueno, pues entonces estamos en la página 162 de nuestro libro. Aquí tenemos a la letra C de color azul, la C mayúscula y la C minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre la mayúscula y la minúscula de la letra C? La única diferencia que tiene la letra C mayúscula y la minúscula es su tamaño. Una es más grande que la otra porque ambas se escriben igualitas. ¿Verdad que sí? Ok. Que por lo menos ahí ya usted sabe cómo hacerlo. Cómo diferenciar, como yo sé cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula. Pues mire su tamaño y usted va a saber cuál es. Si es grande, es mayúscula. Si es pequeña, es minúscula. Ok. Bueno. ¿Cómo escribimos la letra C? Déjame buscar aquí mi pincel. Vamos a trazar aquí la letra C. Desde el techo, bajo, 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 toco piso y ya. Tocas techo, tocas piso. Siempre, siempre, siempre no te olvides de las reglas. No te olvides de las reglas porque, mira, cuando yo veo trabajo, mira, ay, no podemos olvidar de las reglas. Bueno. ¿Cómo hacemos la letra minúscula? Igualito. Solamente que en vez de tocar el techo, tenemos que tocar el caminito. Toco el caminito. No me paso del caminito. Es solo el camino. ¿Ok? Mira, desde el caminito. Mira, estoy aquí. Y toco piso. That's it. No más. No más. ¿Ok? Así es que nosotros escribimos letra C, mayúscula y minúscula. Entonces, ¿cuál es el sonido de la letra C? ¿Cómo suena otra vez? La C de casa. C de casa. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a leer esta rima. Y después entonces vamos a practicar la letra C. Dice así. El cacique, cacimar, en su caney vivía. Y con su enorme lanza cazaba lo que comía. Lo voy a leer otra vez. Y voy a subrayar cada vez que yo hago el sonido de la letra C. Vamos a ver si usted notó algo diferente. Y lo voy a marcar de color rojo para que usted vea. El cacique. ¿Cómo le hago para atrás? Oh, man. Pero, ven. No sé cómo se lo hago para atrás. El cac... El cac... Cacique. 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 Y vivía. Y con su enorme lanza cazaba lo que comía. Ustedes saben que yo dije que la letra C suena como... Pero entonces cuando yo decía estas sílabas, no escuchaban que yo decía el cacique, ¿verdad que no? Yo dije cacique. Ave María, ¿qué pasó aquí maestra? No es que yo lo dije mal. Es que hay una regla especial. Esa regla la debemos de seguir. Es que la letra C tiene una pequeña situación. ¿Cuál es la pequeña situación? Que la letra C no puede decir las cinco vocales. No puede. ¿Qué yo dije? ¿Puede o no puede? No puede. Solamente puede decir... ¿Saben cuántas? Tres vocales. Solo pueden decir tres vocales. Y yo les voy a decir cuáles son las tres vocales. La letra C solamente puede decir... Déjame presentarle aquí en una pizarra para que vean. Ok. La letra C... No puede decir las cinco vocales. No puede. Solamente puede decir... Tres. Y aquí te voy a poner aquí. Una, dos, tres. ¿Cuáles son las tres vocales que puede decir la letra C? Vamos a ponerlo de color anaranjado. A ver si se ve. ¿Cuáles son las dos vocales que la letra C no puede decir? A está aquí. La E está aquí. No. Ah, pues déjame escribir por acá que la letra C no puede escribir la letra... Ay, sí, me fue la letra... Amén. La letra E no la puede decir. Déjame aquí marcar. Hacer una estrellita aquí. Que no puede decir la letra E. A. E no la puede decir. Y la I está aquí. No. Entonces, la I no la puede decir. A, E, I, O está aquí. Y la U está aquí. Quiere decir que la letra C puede decir A, O, U. Pero no puede decir E, I. No la puede decir. Vamos a ver entonces cómo sonaría decir la C con la A. Déjame borrar aquí. La C. Con la A es C. Con la A, C. Con la A, C. C. La C con la O, C. Y la C con la U, U. La C puede decir C, 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 C. Pero entonces, a ella no le sale decir la unión de su sonido con la E. Así que, ¿cómo le sale ella decir? Porque sí podemos ver la C con la E. La podemos ver cuando leemos. Sí sale. Pero ella no la puede decir con su sonido C. Así que, ella solamente lo dice así. C, C, C. C, C. ¿Vieron la diferencia? No es que mi I es C, C. C, 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 C. C, 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 C son las que puede decir, y las que no puede decir, que son la N y la I, como ya las va a decir, C, 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 ¿ok? Así que, vamos entonces a ver qué nos va a traer el libro. Vamos entonces a volver a compartir la página. Si usted se da cuenta, aquí, como la C no puede decir la I, por eso es que usted escucha que yo digo, C, 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 C. Pero la C con la I, como ya no le sabe decir C, 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 C. Pues entonces, decimos C, 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 C. Así que vamos a la parte de abajo y vamos a practicar entonces la letra C, cómo escribir la mayúscula y la minúscula. Aquí tenemos tres imágenes que comienzan con letra C y vamos a ver esta. Caney. Caney está con letra minúscula. Y aquí tenemos Casimar, es letra mayúscula, es un nombre. Pero volvemos de nuevo aquí a ver que está la C con la I. Si la C con la I está en ese nombre, ¿cómo lo decimos? ¿Decimos qui o decimos si? Y decimos sí, porque la letra C no puede decir la letra I con el sonido K, ¿ok? Así que aquí dice la C con la A, K, con la A, K. Y la C con la I, como no puede decir K, pues entonces decimos sí, Casimar, ¿ok? Y aquí tenemos entonces otra palabra. Y vemos ahí a un indio taíno, que esos son los indios que antes habitaban en Puerto Rico, antes de ser descubiertos. Y esta es la palabra, Casar, Casar, ¿ok? Así que vamos a pasar a la próxima página. Y aquí tenemos algunas palabras y tenemos que rodear la letra C. Vamos a ver, colina, colina. Aquí vemos a la letra C, así que usted la va a circular. Vamos a ver a la otra palabra que tenemos. Con la A, K, 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 R, EI, K, 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 K. Mira aquí la otra C. Vamos a ver, está bien fácil. Con la O, K, K. Con la O, K. K, 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 K. Ah, vamos entonces a circular la C. Y la otra C porque tiene dos Vamos a ver esta Con la U Tenemos otra C Con la U Con la U Cucubano Marcamos Y marcamos La R Con la O Ro Y la C Con la A Ca Ro Ca Así que entonces Marcamos la letra C En la palabra Ro Ca Vamos a ver Esta palabra comienza con letra B Con la B Bar Bar O Bar O Barco Así que circulamos la letra C Entonces Aquí Ustedes saben que la letra C Solo puede decir Ca Co 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 Así que nosotros tenemos que completar Las palabras Escribiendo Ca Co O Co Ok Vamos a ver Aquí dice Rona Rona ¿Cuál es la sílaba que deberíamos de poner aquí? Ca Co O Co Esto es una Corona Así que ¿Cuál es? Ca Co O Co La que debemos de poner Corona La Co Muy bien Así que esta es la Co Vamos a escribir entonces Co Y como no es un nombre No podemos escribirla bien grande Tenemos que escribirla de acuerdo a las reglas que Maestra le dijo Debajo del caminito Yo no toqué el techo Así que escríbalo como yo lo hice Vamos a ver el número 2 ¿Qué es esto? Una Ca Sa ¿Cuál es la sílaba que debemos de poner? Ca Sa Co Sa O Cu Sa Es Casa Ca Ca Con la A Ca De nuevo Seguimos las reglas No podemos tocar el techo Solamente el caminito Casa Corona Casa Y esto ¿Qué es esto? Es la parte de Donde come el Flamingo ¿Eso es la boca? ¿O es el pico? Es el pico Pico Aquí dice pi Y nosotros tenemos que entonces completar la palabra con las sílabas ca, co, cu Pica Pico O pico Que es la c, que es la c, la c, la c, con la o Pico 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 Y aquí tenemos un cubo Esto es un cubo ¿Cuál de estas tres es la que deberíamos de poner? Cubo, cubo, cubo La K, la Co o la Q Es la Q Así que vamos a escribir entonces aquí la C Con la U La C Con la U, Q Ahí tenemos entonces las palabras completadas Con la letra C Así que eso sería todo por hoy, mis amigos Y entonces mañana vamos a continuar trabajando con letra C Así que nos vemos Los quiero, se cuidan mucho, ¿ok? ¡Bye!